Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Estamos hoy a martes 12 de julio, dando la vuelta un día más a los alrededores del Santiago Bernabéu, viendo cómo se va transformando la casa de todos los madridistas. Ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones porque accederemos al interior y analizaremos todos los cambios que se están produciendo en la parte exterior del estadio. Vamos a arrancar por esta zona de Rafael Salgado, fondo norte. Vemos aquí la llegada de una nueva grúa, de hecho han cambiado la puerta de acceso que tenemos en esta zona frente a la Torre D. Normalmente accedían por esa zona por donde va caminando ese señor con su hijo, donde están esas señales de las flechas rojas, antes se accedía por ahí, ahora se accede por ahí. Y eso se debe a la ubicación de esa enorme grúa que veis ahí y que creo que va a estar destinada para la instalación de las próximas guías verticales, las costillas de hormigón, que se tienen que empezar a instalar en esta zona de la viga corona. Ahí vemos las orejetas soldadas a los cordones inferiores de la viga corona, la parte superior, la estructura roja. Ya sabéis que las dos plantas inferiores ya se ejecutaron hace un par de semanas, ahora estamos enredados con la ejecución de esa planta superior que veis ahí, con los perfiles metálicos ya colocados en la parte exterior, en la parte perimetral de las vigas de color rojo. Por ahí irá discurriendo la pasarela a 360 grados del fondo norte. Y ayer en el vídeo teníamos novedades en la parte baja de la zona del torreón de hormigón, me voy a alejar un poco para que lo veáis y ahora os acerco ahí arriba, porque ya tenemos instalado en esa zona ese nuevo tramo de escaleras que veis ahí, muy similar al que está descansando desde hace varios días en la zona frontal del edificio del lateral este. Desde aquí podemos tomar un buen plano de la zona del lateral este, nuevo edificio, con la zona que se va cubriendo con esas mallas azules, que luego veremos más adelante cuando recorramos la calle de Padre Damián en dirección hacia la entrada del Tour del Bernabéu. Y en la parte superior vemos ahí las grúas desplegadas, luego pasaremos por la zona de la torre A, donde tenemos importantes novedades en la mañana de hoy. Sacamos el habitual plano entre los árboles, muy bonito plano del nuevo Bernabéu, cómo va cambiando. Y ahora lo que vamos a hacer es abandonar esta posición elevada del colegio con esa pieza para las escaldas de los núcleos del lateral este y vamos a recuperar el sentido habitual de la marcha recorriendo la calle del fondo norte. Vamos a ir bajando Padre Damián, vamos viendo ahí esa grúa de fraile que entiendo que en los próximos días va a estar muy activa si la han traído hasta esta posición. Y ahora en cuanto el tráfico lo permita, cruzamos y empezamos a recorrer la zona del fondo norte y vamos a ver si hay algún avance en esa estructura que hay justo a los pies de la torre D. Por cierto, muchas gracias a las más de 800 personas que estuvisteis ayer en el directo que hicimos en el interior del estadio. Mi idea es ahora, a partir de esta semana ya, empezar a hacer directos prácticamente todos los días respondiendo a preguntas vuestras, charlando sobre el avance de las obras. Así que os animo a que estéis muy atentos sobre las 4, 4 y media a los directos que se van a empezar a hacer en el canal una vez más de nuevo a esa hora y compitiendo con el Tour de Francia y con la hora de la siesta. No vemos apenas cambios significativos en la estructura que mencionábamos antes. Ahí la tenéis, hay bastantes grúas y plataformas elevadoras en la zona que nos tapan bastante la visión. Ayer estaban colocando esa pieza que veíais ahí en medio entre los soportes verticales. Lo que sí que tenemos en esta zona del fondo norte es la llegada de numerosas piezas para la piel envolvente, las lamas de la cubierta, tenemos todos estos cestos que hemos estado viendo y siguiendo durante estos días y es que además también tenemos estos otros de aquí que ayer estaban vacíos y que hoy vuelven a estar cargados con nuevas piezas. Nos elevamos frente a la fachada del fondo norte, calle de Rafael Salgado, bajo un sol de justicia, 38 grados, tenemos ahora mismo en Madrid, aquí tenemos esas guías verticales, esas piezas que hay que ir instalando a lo largo de las distintas costillas de acero del fondo sur, del fondo norte, perdón, en el fondo sur ya se están instalando, llevamos varios días siguiendo esos movimientos, aquí tenemos esas nuevas piezas para la piel envolvente que comentábamos antes y luego tendremos sorpresa en el fondo sur, tenemos exclusiva, hoy hay un día de muchísimas noticias y muchísimo movimiento en el estadio mientras seguimos viendo los trabajos que están realizando en esta zona del fondo norte, en los encepados de la cimentación, de las costillas de hormigón y ahí después, más adelante, podemos ver esas armaduras preparadas para ir instalándose en esa parte baja del estadio, y ayer no las veíamos porque había muchísima maquinaria y muchísimo movimiento en esta zona de Rafael Salgado. Vamos a continuar hacia la torre C, a ver que nos encontramos en Paseo a la Castellana. Vamos a asomarnos por aquí, tenemos las piezas, las uniones entre las distintas costillas de acero de la nueva piel envolvente y ahí delante lo que quiero mostraros es cómo están trabajando en el desmontaje de las distintas estructuras de las puertas de las torres y cómo también están excavando en esa zona de las costillas de hormigón en su encuentro con la acera. Ya sabéis que además también una de las mejoras que va a presentar el Santiago Bernabéu es que se va a retirar esos escalones tan molestos de acceso al estadio y se van a eliminar esas barreras arquitectónicas para la gente con movilidad reducida. Vamos girando por esta zona del fondo norte llegando ya a la torre C, nos vamos a asomar por aquí a ver qué materiales encontramos en la zona. Están regando el suelo para tratar de evitar que se levante polvo. La verdad es que es un poco matar moscas a cañonazos, pero bueno, está bien. Ya lo vimos ayer también en el interior del estadio. Funciona, pero con las altas temperaturas que hay en Madrid ahora mismo tienen que estar constantemente haciéndolo. Tráfico de maquinaria que es constante en la obra. Aquí tenemos varios dumpers aparcados en esta zona del fondo norte, camiones. Vamos a ver cómo van los trabajos en la zona del lateral oeste con la viga museo y las distintas guías verticales de la fachada. Dejamos atrás Rafael Salgado. Empezamos a bajar enseguida por Paseo de la Castellana a esta hora de la tarde. Poquito movimiento en la zona que tenemos bajo la viga museo. Ahí veis los distintos refuerzos en las costillas de hormigón. Prácticamente se han ejecutado todos. Me pusisteis en los comentarios que esos cubos actúan como refuerzo a compresión de esas costillas de hormigón. Muchas gracias por ese apunte que me pusisteis en los comentarios. Y vamos a empezar a bajar a ver qué nos encontramos, a ver qué novedades hay. Aunque creo que voy a tener razón en una cosa que os comenté hace un par de vídeos. Bueno, mirad, aquí tenemos el cabezal de una de las grandes grúas. Aquí está detenido en la zona de parada de Paseo de la Castellana. Echamos un vistazo por encima de la valla. Materiales almacenados a la espera de ir siendo instalados en las distintas zonas de este lateral oeste y la esquina de la Torre C. Por detrás vemos esas plataformas que ya comentamos que eran parte de las conexiones con las que iban a unir la Viga Museo y los distintos forjados del edificio del lateral oeste. Por ahí atrás vemos, de hecho, que ya se han ejecutado algunos de esos, de algunas de esas instalaciones para conectar el edificio con esa nueva estructura, la Viga Museo. Y ahí a lo lejos vemos las costillas de acero de la piel envolvente que ya se han detenido en su instalación. Que me quedo sin voz. A ver, que ahí hace mucho calor. Aquí tenemos las piezas metálicas para esa estructura similar a la de la Torre D que veíamos antes y ahí tenemos nuevos tramos de escaleras que han aparecido entiendo que para ir generando más núcleos de escaleras en la zona del lateral oeste. Vamos a echar de nuevo un vistazo desde aquí arriba frente a la Torre C. Echamos ahí un ojo acercando el zoom. Vemos ahí los tramos de escaleras que comentaba hace escasos segundos. Esas plataformas para realizar las conexiones entre la Viga Museo y la estructura existente de hormigón del estadio y ahí atrás todos esos conductos de ventilación para esas instalaciones que se van colocando en las galerías del tercer y cuarto anfiteatro sobre todo como hemos visto en los fondos norte y sur. Vamos a ir bajando hacia el fondo sur hacia la Torre B y una de las cosas que os comentaba que pensaba que no pero al final va a tener razón en eso y es que creo que se va a producir una ralentización en la instalación de las próximas guías verticales al menos en esta zona del lateral oeste porque creo que su instalación afectaría a los trabajos que hay que realizar todavía en la zona de la Viga Museo que os estoy mostrando por aquí así que hasta que no avancen en esos trabajos dudo mucho que continúe con la instalación de estos enormes elementos a lo largo de toda la fachada del lateral oeste de hecho ahí arriba que es donde se encontraba antes los gatos vamos los cilindros hidráulicos con los que se hizo la Viga Museo y ahí ya han desaparecido y ahí todavía creo que falta por colocar una orejeta al igual que ocurre en esta otra zona de aquí que no la vemos tan claramente porque está pintado ya de blanco por ahí imagino que también tienen que soldar una nueva orejeta para la instalación de esas guías verticales en la parte superior aprovechando que ya tenemos la cámara dirigida en esa zona podéis ver como no se han producido avances en lo referente a la instalación de las planchas de los forjados colaborantes seguimos sin ver avances en esa zona que sí que tienen instaladas las redes las mallas anticaída y lo que sí que esperemos es que a lo largo de la semana a ver si conseguimos ver cómo se extienden pues las distintas redes a lo largo de la estructura que ha crecido sobre la viga corona mirad lo que tenemos ahí ese trailer de fraile que va cargado con contrapesos para las grúas no descartéis que esto vaya ahora para el fondo norte hacia la torre D donde hemos estado antes y llegamos a esta zona de la torre B echando un vistazo al lateral oeste y acercando la mirada a esa parte superior viendo cómo además están metiendo pues nuevos materiales en el estadio para continuar con esas plataformas de andamios que van creciendo en distintos puntos del lateral oeste si alejamos un poquito más tenemos ahí las piezas que actuarán como soporte para las lamas de la piel envolvente de las cuales hablaremos ahora enseguida en el fondo sur y es que ya sabéis que a mí me impresiona muchísimo el volumen que ha ganado el estadio aquí vamos a asomarnos ahora por encima de la valla para que veáis lo despejado que se ha quedado todo con tan solo una de las piezas aquí llevamos varios días viéndola toda la zona bastante bastante despejada tenemos ahí unas cuantas piezas metálicas todavía pendientes de instalarse vamos a subir a la parte superior a ver si vemos alguna novedad porque han estado instalando estos días nuevas piezas por ahí arriba para hacer seguir avanzando esa estructura por la parte superior de los cordones inferiores de la viga corona en sentido fondo sur y por la cual dentro de muy poco empezaremos a ver generarse esa plataforma sobre la cual discurrirá el mirador 360 grados de hecho mirad tenemos por aquí estas vigas de longitud variable estas vigas blancas ahí al fondo veíamos esa pieza desde otro punto de vista si alejamos un poquito más aquí a mano derecha tenemos esta gran pieza metálica que yo creo que es la que estaba anteriormente depositada en esa esquina de la puerta de acceso a la zona de copio de materiales de la torre B y dejamos atrás el lateral oeste empezaremos enseguida a recorrer avenida de Concha Espina dirección a la plaza de los sagrados corazones donde también hay bastantes novedades que contar pero antes os voy abriendo así un poquito el apetito porque mirad lo que hay por ahí detrás de la valla ahora lo veremos más de cerca pero bueno os voy a dejar que vayáis dándole ahí a la imaginación y que penséis qué es eso que tenemos ahí almacenado detrás de la valla de la obra en el fondo sur bueno ya tenemos la entrada para el tour hoy activamos de nuevo con Vinicius Junior venga emprendemos ya el camino por el fondo sur avenida de Concha Espina durante esto ya os hemos estado siguiendo la instalación de esas piezas que llevan días almacenadas en el fondo norte y que aquí ya se están instalando en las guías verticales de la futura piel envolvente ahí las tenemos todas las piezas colocadas también en la tercera guía vertical en la tercera costilla que veis ahí y aquí abajo lo que tenemos no es nada más y nada menos que las primeras lamas de la fachada que dentro de muy poquito las veremos instaladas si nos deja sacarle un buen plan al autobús las veremos instaladas en esta fachada del fondo sur de avenida de Concha Espina ahora tratar de verlo desde aquí enfrente el tráfico hoy impide que nos acerquemos a la valla así que subimos un poquito el brazo lo máximo posible para lo canijo que soy y ahí tenemos esas nuevas piezas que muy pronto se instalarán en la fachada del lateral este del lateral uy del fondo sur aquí echamos un vistazo general a la fachada del fondo sur que me temo que dentro de muy poquito nos va a empezar a sorprender con esos cambios espectaculares que van a ir transformando la imagen que tenemos de la actual fachada del fondo sur en cuanto se van instalando esas lamas de acero en la cubierta y lo que vamos a ir haciendo nosotros ahora es ir aproximándonos a la zona de la plaza de los sagrados corazones torre A la tenemos ahí no apreciamos cambios significativos en la parte superior en la estructura que creció sobre la torre A creció bastante rápido y ahí se han detenido no hemos visto que se que se hayan puesto manos a labra con la instalación de esas lamas de esos paneles metálicos para los forjados colaborantes y que puedan hormigonar dentro de poco al igual que están haciendo ya en la zona del fondo norte en la torre B desde esta zona de la torre A ya podemos ver una de las grandes novedades del día de hoy no es la instalación de esta viga que tienen aquí suspendida momentáneamente sino que es la instalación del siguiente tramo del cordón inferior de la viga corona que lo tienen ahí cogido con las slingas ahora lo veremos desde una zona lateral y es que comienza a extenderse por la zona del lateral este la viga corona en dirección al fondo norte ahí vemos un nuevo plano de esa nueva pieza que llegó el pasado fin de semana y que ayer estuve buscando y la tenían escondida no la pude ver ahí la tenemos en la parte superior y que vamos a ir viendo desde distintos puntos de vista a lo largo de la plaza de Sagrados Corazones o como la he rebautizado yo Plaza de las Sagradas Remontadas Blancas ahí tenemos la instalación de ese nuevo tramo de viga corona imagino que en los próximos días iremos viendo la instalación de las tubulares que también están en la obra y que irán conformando esas pirámides en la parte superior para recepcionar lo antes posible el siguiente tramo del cordón superior de hecho mirad como el siguiente que vemos el último tramo del cordón superior instalado tiene ahí puestas todavía las abrazaderas amarillas imagino que para hacer algún tipo de ajuste cuando vayan a instalar tubulares y siguiente tramo del cordón ayer cuando me iba del estadio y ya estaba procesando el vídeo ahora veis que es un poco faena pero estaban colocando una de esas uniones inferiores me quedé sin poder grabarlo porque tenía que parar ya el vídeo y llevaba un buen tramo renderizado y ahí podéis ver mientras vamos cruzando pues Coe Aspecto va adquiriendo la zona la verdad es que es tremendo y va a quedar muy chulo cuando la viga corona vaya ganando ya esas posiciones centrales del nuevo edificio del lateral este y se vaya aproximando entiendo que a la vez también con los tramos que tienen que empezar a crecer desde el fondo norte hacia el fondo sur entiendo que también se producirá ese encuentro entre las piezas en la zona media del estadio al igual que ocurrió con las estructuras verticales del nuevo edificio vamos subiendo ya por Padre Damián dirección a la puerta de acceso del Tour del Bernabéu mientras tomamos ese plano ya cercano lateral de esos dos nuevos tramos de la viga corona de hecho ya están conectados entre sí en la parte inferior ahí vemos esa plataforma elevadora como está trabajando en las distintas uniones asegurándola y ahí arriba tenemos la grúa con las slingas sujetando esa pieza que ha sido izada hoy a primera hora de la mañana llegamos ya a la zona media del lateral este aquí abajo seguimos teniendo las piezas de hormigón prefabricado para esas nuevas gradas de Padre Damián justo por detrás vemos esa pieza blanca destinada a la creación de escaleras por allí detrás al fondo donde está aquella grúa no sé si podéis ver si afinamos un poquito sigue habiendo muchísima viga roja por ahí pendiente de instalarse lo podéis ver justo por detrás del camión y también por aquí detrás a mano derecha detrás de la valla a ver si cambio un poquito por aquí a ver si lo podemos ver ahí podéis ver que sigue habiendo mucha pieza tanto gris y roja pendiente de instalarse en la parte interior del nuevo edificio parece ser aunque no se ve bien desde aquí están avanzando bastante con la ejecución de los distintos tabiques para reorganizar los espacios y os vemos todo en detalle desde aquí al inicio del vídeo veíamos desde lo alto del colegio una pieza blanca que es el tramo de escaleras que estaba ayer el tramo de escaleras continúa la dirección del núcleo este del fondo del lateral este pero esta parte de aquí arriba ya gira y aquí está preparada la zona para ir ejecutando esas escaleras que van a ir recorriendo el lateral del nuevo edificio del lateral este hacia la zona central ahí tenemos un nuevo plano de esa enorme pieza justo antes de acceder al tour del Bernabéu venga que vamos para adentro y no penséis que me había olvidado hoy le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal con las copas de Europa que creo que va a ser el sitio nuevo para la presentación muchas gracias Carlos García por haberte hecho miembro premium del canal muchas gracias por tu apoyo y gracias por sumarte a esta gran familia de fanáticos Real Madrid ya sabes si tú también quieres aparecer en los vídeos y ayudarme a seguir creciendo desde solo 0.99 al mes el nivel más bajo te puedes hacer aquí abajo en el botoncito de unirse te puedes hacer miembro premium del canal y apoyarme a seguir creciendo estamos ya apuntito de entrar al estadio siempre echamos un vistazo a ver cómo se encuentra esta zona de las galerías por debajo del palco de honor vemos ahí lo arrasadísimo que está todo eso sí estos días parece ser que está un poquito más tranquila la cosa con respecto a la semana pasada donde esto era un auténtico hervidero de operarios y maquinaria chispas retirada de instalaciones bueno ahí lo podéis ver y allá vamos amigos accedemos al interior del Santiago Bernabéu disfrutamos de las espectaculares vistas que nos regala la casa de todos los madristas ya sabes si no te quieres perder absolutamente nada ni vídeos ni directos te animo a que te suscribas actives las notificaciones y así podrás disfrutar del avance de las obras del Santiago Bernabéu un minuto a minuto prácticamente todos los días un vídeo y ahora en verano prácticamente todos los días de lunes a jueves un directo por cierto voy a arrancar dentro de muy poquito en cuanto termine de grabar bueno echamos un vistazo a cómo se encuentran las gradas bueno las gradas no la losa del terreno de juego en esta zona del terreno de juego como podéis ver las bandejas perfectamente ejecutadas una, dos, tres, cuatro y la cinco que está pegada a la losa del terreno de juego como veis se han ido liberando esos espacios y se han ido colocando los distintos tramos de bandejas sobre el terreno de juego no os preocupéis porque aquí no habrá ningún problema para disputar partidos a lo largo de la próxima temporada y estará todo perfecto para el arranque del campeonato ligero frente al Betis y no me equivoco el 4 de septiembre vamos a ir echando un vistazo a cómo se encuentra toda esta zona del fondo sur que luego nos sentamos en el mirador y no y no lo vemos bien fijaos cómo van avanzando en esa estructura a lo largo de todo el primer anillo esta zona donde se encontraban los palcos VIP ahí tenemos los tableros para los paneles de encofrado los distintos listones colocados y ahí podéis ver cómo está toda la zona completamente apuntalada y todavía falta por ejecutarse esa zona de esa zona de la esquina no parece ser que se vaya a extender por ahí la plataforma lo que sí que vemos en la parte de abajo son desde hace ya varios días incluso diría que una semana los paneles de encofrado en esa zona vemos ahí los tramos de escaleras que conectan el primer anfiteatro con el segundo anfiteatro que a priori se han ido manteniendo a lo largo de todo el anillo de palcos vamos a vamos a acercarlo para verlo un poquito mejor estamos ya recorriendo la zona del lateral oeste y ahí es donde se encontraba antes el antiguo marcador que ya se ha retirado ayer parece que había unos soportes negros hoy no los vemos lo que sí que parece es que están cambiando la zona de las escaleras esas zonas del primer anfiteatro parece que las están quitando y las van a reconvertir en zona de grada eso lo que me indicaría lo que nos podría indicar es que vayan a reorganizar los pasillos del primer anfiteatro vayan a reducir el número de vomitorios tal vez habrá que estar muy atento a ver cómo se van desarrollando esos trabajos a lo largo de todo el primer anillo del estadio vamos a llegar ya ahí a la zona del fondo sur del fondo norte perdón y vemos cómo se encuentran todos esos palcos de esa zona vamos a dejar el zoom vemos un gran angular del estadio vamos a subir la mirada ahora a la zona del lateral oeste a las filas más superiores vemos cómo se han ido retirando filas de grada vemos ahí cómo están trabajando en la colocación de una nueva viga blanca en esa estructura sobre la cual discurrirá la pasarela 360 grados en el lateral oeste ahí vamos viendo todo el recorrido completo y ahora vamos a cambiar de ubicación para ver los cambios desde la zona del fondo sur mirad cómo se encuentra toda la gente en esa zona de la pasarela de acceso al otro lado de la grada del lateral oeste y es que ahí tenemos novedades porque se ha abierto el hipogeo se ha abierto la tapa ahí vais a poder ver cómo se encuentra ya la tapa desplazada hacia el lateral oeste aquí os voy a meter unas cuantas imágenes para que lo podáis ver pero mañana por la mañana haré un vídeo explicativo y analizando todos los cambios para que lo veáis mucho mejor es la atracción del día de hoy en las obras del estadio y después lo que van a hacer va a ser desplazar esa primera plancha del terreno de juego por encima de las celosías del de la tapa del invernadero y se quedará ahí apoyada durante todo el año la tapa se va a quedar bajo la grada del lateral oeste y sobre esas celosías se quedará depositada la primera bandeja tomamos asiento en este esquinazo del córner suroeste sureste y echamos un vistazo por toda la la losa del terreno de juego vamos a volver de nuevo la mirada hacia esa zona del lateral oeste que es donde se está produciendo pues la actuación del la actuación del día de hoy que es el desplazamiento de la tapa del hipogeo por debajo de la grada del lateral oeste de hecho allí a lo lejos podéis ver cómo está la tapa ya bastante metida por debajo de esas zancas de esas piezas para la grada del lateral oeste y mirad cómo estas de aquí siguen sin ejecutarlas este tramo de aquí de la izquierda tendrá un porqué por supuesto pero sigue sin sigue sin ejecutarse ya os digo que antes de lo que pensáis vamos a ver la totalidad del terreno de juego cubierto con esas bandejas yo creo que van muy bien y sí que les va a dar tiempo perfectamente yo creo que sí que les daría tiempo a ejecutar esa esa sexta losa y que quede todo totalmente configurado durante este verano ya sabéis que el terreno de juego se queda puesto pero no estará mecanizado no se moverá durante la próxima temporada y será ya al término de la temporada que viene 2022-2023 para la 2023-2024 cuando se procederá a ejecutar esa mecanización del césped retráctil para que pueda desplazarse por el terreno de juego y por el que pueda subir y bajar al césped invernadero mirad esos operarios ahí en la parte superior con unas vistas privilegiadas de cómo se ha abierto la tapa del hipogeo que por cierto si os parece bien os voy a mostrar ahora un par de imágenes para que veáis cómo se encuentra mañana a primera hora hacemos un nuevo vídeo con todos los detalles para que lo disfrutéis y analizaremos absolutamente todo aquí tenéis el inicio del movimiento esta mañana no os preocupéis porque mañana veremos la totalidad veremos también el interior y aquí tenéis cómo se encuentra prácticamente a estas horas pero es que mirad antes de irme justo cuando iba a salir me he dado cuenta que ahí podemos ver perfectamente ya la tapa desplazada e intuimos y ahí podemos ver las celosidades estoy aquí haciendo malabares para sacaros las imágenes entre los andamios que tenemos en el fondo sur y ahí vais viendo todo el recorrido de la tapa a lo largo de todo el lateral oeste qué pasada qué pasada así que ya sabes lo que tienes que hacer para no perderte el espectacular vídeo de mañana es suscribirte y activar las notificaciones para no perderte absolutamente nada y bueno amigos yo creo que esto ha sido todo por hoy ahora arrancaremos el directo para charlar con todos vosotros ha sido un auténtico placer acercaros un día más el avance de las obras del Santiago Bernabéu si te ha gustado este vídeo y el contenido del canal te animo a que le des me gusta te suscribas y actives las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más te hagas miembro premium del canal nos vemos en próximos vídeos y directos un saludo y a la madrid hasta la próxima chao chao